Muy buenas chicas y chicas, bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión no vamos a jugar juegos del hambre aquí chicos Si no, eso ya lo tengo en el canal de Brian Pero chicas, principalmente quiero decirles que esto fue Bueno, estos son como que los bloopers antes de el canal de Brian Y en la descripción obviamente, y bueno chicos, espero que les guste, bye ¡Mendejo! ¡Ogane,gane,gane! Yo soy tu padre ¿Qué pedo? ¿Escuchaste como... de niña raza? ¡Sí! ¡Paldición! ¡Ah, huevo! Mientras no estoy grabando, no hay pedo De hecho, sí estoy grabando ¡Vete a la chulita de verdad! Pero es que no me di cuenta que hayas contestado a la llamada ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Este sí, ya, ya, tuve que reiniciar todo Esa cosa es traumante, maldición Voy a tener pesadillas Y para que no me salte el copy, nada más lo puse como 6 segundos Sí, de hecho, el copyright es después de los 7 segundos, creo que investiga Es de los 10 Bueno, a mí me lo marcan a los 10 ¿A ti te llegó un contrato o eso? ¿Con la partner y así te dijo? Eh, no Y bueno, gente, pues espero que les haya gustado muchísimo este vídeo Este estilo blooper, chicos Ya los demás lo tienen en el canal de Brian El cual estará debajo en la descripción de este vídeo, chicos Así que si les ha gustado, ya saben Apóyanlo con su like, comentario y favorito, chicos Pásense por el canal de Brian Esperen el vídeo Y listo, chicos Esto básicamente vendría a ser todo Espero que les haya gustado un montón Y, chicos, pues Esta es más o menos la convivencia que tengo con él Eh Y, pues, sí Principalmente eso, ¿ok? Eh También, chicos Pues, si quieren, pues, grabar o jugar alguna partidita conmigo Pues, pueden hacerlo, chicos Únicamente díganmelo en los comentarios Y listo, chicos Pues, pásenme su Twitter o algo así Para poder comunicarnos Y poder quedar de acuerdo bien, ¿ok? Así que, chicos Espero que les haya gustado muchísimo Like, favoritos, comenten Y nos vemos en un siguiente vídeo, chicos Bye